Estoy puesto pa' coger una nota, cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertar en otra cama que no sea la mía Me importa un bicho, mi ex, si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una locara, coger una locara Guayar por toda la disco, guayar por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chuki, cara linda, beso media puti Tu gato te dejó sola en la disco Cabrón, qué rookie Junté en cuatro, maneja la nalga Se vio el gistro, la falda En saca, el melo no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Vos dos novios prefieres estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre es culo como en la cartera En la hija puta fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un plan como el Chapo Y ella quiere amarrarse a un casco De Carolina a un bellaco nato Yo que falle el gozo Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposa Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Y yo quiero coger una loquera Coger una loquera Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por tu a la disco Voy a ir por el palo Ay, estoy bien loca con la nota en high Voy a ir por el palo Ay, hoy yo no llego a casa de mi ma Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy que encima te ha chumbo al mie con una gota Y si esto fuera viña del mar Ya tengo coa las gaviotas Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que no me va como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Chambonean, pero no me matan como meca Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Yo bajando la night in for y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Mirando los bleachers, mi ex de mediche Quiere que me encapriche pa' comer la chiche Chiche, hace tiempo le pagué el switcher Pa' que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarle en otra cama que no sea la mía Y mande al carajo a mi ex, que es tremenda porquería Por... La... La...